Yo no concibo el llevar una vida sin estar en este club, tanto mi familia como yo creo que el Real Madrid nos ha dado todo desde que éramos chiquititos y cumplir el sueño de poder estar en el primer equipo es algo que siempre había soñado y ahora que sigo aquí cumpliendo sueños de cada día que pasa, cada partido que juego. Soy muy aficionado del fútbol y todas las cosas que yo creo que en un futuro pueden tener valor y recuerdo para mí lo guardo todo, las botas del día de mi debut y el balón firmado por el míster y por todos los jugadores son cosas que lógicamente me tenía que llevar para casa y que las tengo guardadas en casa. Llega el día que todo jugador sueña, todo niño cuando es pequeñito tiene un sueño y es debutar en el primer equipo que es su ilusión, que ese día pues estás hecho un flan, por así decirlo, de muchos nervios, se te pasan muchas cosas por la cabeza, lógicamente aparte de que quieres que el equipo gane pues tú a nivel individual tienes que estar bien porque es un día importante para ti. Recuerdo que quedando 15 minutos o 10 minutos tenía calambres en todas las piernas, un niño el míster me estaba preguntando si quería el cambio, yo lógicamente no quería salir pero bueno aguanté hasta el final, todo salió bien, con el equipo una victoria, con un gran partido mío y el día perfecto pues me salió todo bien. Hola hermano, ¿qué tal? Quería felicitarte por tus 10 años de tu debut, estás haciendo una carrera increíble, eres un ejemplo especial sobre todo para mí pero para la mayoría de futbolistas y bueno, contar alguna anécdota nuestra, sobre todo el día que debutamos juntos en Real Madrid, Copa del Rey en Alcoy, la verdad que fue un momento especial para nosotros, muchísimas felicidades otra vez, que eres el mejor y nada, ya por ello, un fuerte abrazo. ¿Qué voy a decir de mi hermano? Siempre me dice que yo soy el espejo donde se mira, que soy su referente pero yo también podría decir lo mismo, el sacrificio del trabajo pues imagínate para unos padres de hacerlo con un hijo, imagínate con dos y sobre todo ver a tus dos hijos cumpliendo el sueño de jugar juntos en el Real Madrid que yo creo que es algo tan difícil de ver a dos hermanos jugar en el primer equipo. No solamente tengo la camiseta contra la que hemos jugado contra él, tengo de todos los equipos que ha estado y si a mí me hace especial ilusión guardar todas las camisetas contra los que juego imagínate la de mi hermano, la tengo puesta además ahí en mi habitación en un sitio muy especial. Y bueno, salimos corriendo, lo celebramos y tal y ya en el segundo gol volvimos a hacer lo mismo y a mí me cogieron y me metieron para dentro del vestuario y no me dejaron ver el final del partido. Y acabé viéndolo ahí con los botilleros y con el resto del staff. Fue un día complicado, complicado porque el día de antes María me dice que cree que Nachito va a venir pero ya, entonces nada, hablándolo con ella me dijo mira, yo estoy bien, el niño parece que todo está bien, que va a venir bien, entonces me voy para Milán sabiendo que Nacho iba a nacer ese día seguro, entonces se me hizo el día muy largo, en mi cabeza lógicamente estaba todo el rato mi mujer, Nachito, la final... Pocas veces he llorado, en el mundo del sur, he llorado poco, soy de llorar poco, pero ese día me acuerdo cuando ya ganamos y me acuerdo que me derrumbé después del partido, o sea, fue algo como ya por fin hemos ganado, por fin nació mi hijo, pues bueno, increíble, o sea, un día, siempre se lo digo más a Nachito, que nació el mismo día que ganamos una final. Era una final especial para mí porque todavía no había tenido minutos en ninguna, día especial porque además recuerdo durante todo el año que mi mejor amigo Héctor me dijo que se casaba el día de que era la final de Champions, lógicamente no sabíamos ni que íbamos a llegar, y yo le decía no la pongas ese día porque vamos a llegar a la final de Champions, me faltaba quitarme esa espinita, de poder competir una final, además de ganarla como se ganó. Tengo varias redes de títulos que hemos ganado, vi ahí la red y no lo dudé en ningún momento, yo creo que todas estas cosas luego merecen la pena guardarlas. Para un jugador de élite y un jugador del Real Madrid, pues jugar con tu selección es quizá lo máximo, además el partido, recuerdo, era mi debut en el Mundial, cuando meto el gol, bueno, el sentimiento que tuve ahí pocas veces lo he podido llegar a tener, levantar a un país, el saber que hay mucha gente detrás tuya y la responsabilidad que lleva el defender esta camiseta, pues yo creo que es algo muy, muy bonito y meter un gol, pues mucho más. Me tocó salir al final del partido, no sé si media hora, 20 minutos, y ese partido creo que estábamos jugando con uno menos, ya íbamos ganando, y aparte fue un centro que me pone Arbeloa desde la banda izquierda y yo que era el lateral derecho, remato, o sea, era como una locura, con uno menos, centrando un lateral al otro, pues marcar un gol del Bernabéu siempre es algo increíble, es increíble, ¿no?, como se levanta la gente y notas cómo vibra el estadio y es algo muy, muy bonito. ¡El balón para Nacho! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Nacho! La repercusión que tuvo el gol fue muy grande, aparte recuerdo que terminó el partido y me escribió muchísima gente, de hecho, a día de hoy que ha pasado ya tantos años, la gente me lo sigue recordando, ¿no?, el gol ese de volea y fue muy bonito. Me parece que el míster también me lo dijo, ¿no?, que se parecía, que yo digo que ni mucho menos, ¿no?, al que había metido en la final de Champions. Es difícil, ¿no?, sobre todo ver a un defensa, pues, meter un gol así y, bueno, dije, aquí estoy yo para meterlo. Y yo siempre lo digo, ¿no?, que quizá la liga sea, la primera liga que yo gané, sea de los títulos que más ilusión me ha hecho ganar, por el significado que tiene una liga, ¿no?, lo importante que es, es el trabajo de todo el año bien hecho. Aparte, recuerdo en esa liga, pues, yo me sentí una pieza muy importante porque jugué prácticamente todos los partidos. La liga esta, la 33 nuestra, pues, la guardo con, vamos, con muchísimo cariño por lo que significa ganar una liga. Me hacía mucha ilusión la de 200, me hizo mucha ilusión también la de 100, me hizo mucha ilusión también la de 50. Yo creo que vas cumpliendo etapas, ¿no?, y vas viendo que, pues, que sigues donde, jugando en el Real Madrid, que es al final donde quiero estar. Y es verdad que cuando el año pasado, pues, le dieron la camioneta de 200 partidos, pues, la hablaba más con María, con mi mujer, ¿no?, que alegría tan grande, ¿no?, poder cumplir este objetivo porque es algo tan bonito y que se da valor a todo el trabajo que llevas haciendo tantos años. No pienso en una vida sin el Real Madrid, me ha enseñado todo, educación, valores, saber ganar y saber perder. El Real Madrid no es solamente un club de fútbol, sino que es una familia y, pues, muy agradecido de estar aquí, de seguir formando parte de, pues, de este gran equipo y, ojalá sea con muchos años más. Gracias por ver el video.